Yo Caminaba En este mundo solo y triste Cuando mi Cristo a mi me llamó Yo Caminaba En este mundo solo y triste Cuando mi Cristo a mi me llamó Yo te he escogido desde el vientre de tu madre Para que cantes y anuncies mi palabra Yo te he escogido desde el vientre de tu madre Para que cantes y anuncies mi palabra Aleluya Señor Querido amigo que tu vives en el vicio Ven a mi Cristo Él te quiere perdonar Querido amigo que tu vives en el vicio Ven a mi Cristo Él te quiere perdonar Yo te he escogido desde el vientre de tu madre Para que cantes y anuncies mi palabra Yo te he escogido desde el vientre de tu madre Para que cantes y anuncies mi palabra Gracias te doy Señor Jesús Que tu me has escogido desde el vientre de mi madre Aleluya 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 Gracias por ver el video.